Tiene un cuerpo similar al de los cerdos, con patas parecidas a la de un rinoceronte, con trompa que se asemeja a la de un elefante. Mide entre 1,90 y 2,40 metros de longitud y entre 90 centímetros y 1 metro de altura. Su peso oscila entre los 250 y 320 kilos. Sus ojos tienen forma ovalada y poseen escaso movimiento, por lo que deben girar la cabeza para cambiar el ángulo de visión. Su cola es muy corta, midiendo tan solo unos 10 centímetros de longitud, y cuentan con una distribución de color blanco y negro similar a la de un panda gigante. El labio superior se convierte en una trompa prensil, que le permite alcanzar las ramas bajas de los árboles. Son excelentes dispersores de semillas de algunas especies vegetales, ya que algunas llegan incluso a germinar a su paso por el tubo digestivo. Son animales de hábitos solitarios, aunque a veces se encuentran en parejas. Es el único tapir que no habita en el continente americano. Habita en el sur de China y buena parte de Indochina. Hoy solo habita en las salubres de Sumatra y la península de Malacca, hasta el sureste de Birmania. ¡Gracias!